Buenos días, mi nombre es Alejandra Canales, soy ingeniera agrónoma extensionista de Interrio Cuarto. En esta presentación les voy a compartir la gestión asociada que vienen desarrollando los consejos regionales de conservación de suelos del sur de Córdoba. En el año 2001 se sancionó la ley provincial número 8936 de conservación y prevención de degradación de suelos. También se creó los distritos de recuperación de suelos conformados como pueden ver por Córdoba Norte, Córdoba Centro, los grandes lagos y la zona que vamos a profundizar la Córdoba Eólica. En el artículo 4 de esta ley se crea el Consejo Central de Protección de Suelos dirigidos por el Ministerio de Agricultura, Ambiente, Recursos Hídricos y Vialidad, con la coordinación establecida por la Secretaría de Agricultura. En este mismo artículo se propone a cada departamento provincial la formación de consejos de suelos regionales donde participan representantes de instituciones y entidades locales. En este sentido, en el año 2013 se conforma el primer consejo regional de conservación de suelos del departamento general Roca para tratar la problemática de erosión eólica. En el año 2015 continúa el del departamento Río Cuarto que vamos a detallar más adelante con énfasis en la erosión hídrica. En el año 2016 el del departamento Roque Sáenz Peña atendiendo la temática inundación y salinización y por último en el año 2017 el del departamento Juárez Selman con problemas reiterados de elevación de napas, inundación y erosión. Están a punto de conformarse los departamentos de tercero arriba y unión que tienen la misma problemática antes mencionada. Acá les presento a los integrantes del Consejo Regional de Conservación de Suelos que está integrado por todas estas instituciones. Se reúne una vez al mes para coordinar acciones y cuenta con el aporte de un subsidio por parte del Ministerio de Agricultura para las acciones a desarrollar. El departamento Río Cuarto tiene una superficie de 1.840.000 hectáreas. Se caracteriza por pendientes pronunciadas con secuencia de distintas alturas sobre el nivel del mar en pocos kilómetros, lo que genera que en la cuenca alta serios problemas de erosión, por ejemplo, como formación de cuencas, perdón, por formación de cárcavas, inundaciones temporarias, velotes debidos a compactaciones y en la parte sur del departamento erosión eólica por suelos sueltos. En esta figura observamos la hidrografía de la cuenca del río Chocancharaba o Río Cuarto, que es el más importante del departamento. El Consejo de Suelos tiene su foco en realizar acciones en la cuenca alta. Los objetivos del Consejo es aconsejar a los representantes del Ministerio de Agricultura de la provincia, concientizar, capacitar y comunicar a los usuarios directos del suelo y a la comunidad en general sobre la importancia y necesidad de conservar el suelo y su capacidad productiva. También realizar gestión asociada en acciones a escala regional y predial, acompañando en la constitución de consorcios de conservación de suelo y ahora en la nueva figura que gestiona el Ministerio, denominadas Unidades Integradas de Gestión de Cuenca, donde se integran los consorcios camineros, canaleros y de conservación. Como pueden observar en el mapa provincial, los polígonos de colores representan a los 35 consorcios de conservación de suelos conformados. Abarcan un total de 1.700.000 hectáreas. El Departamento Río Cuarto ha logrado conformar 13 consorcios de conservación de suelos, con un total de 433.568 hectáreas. Es decir que actualmente el 25% de la superficie de este departamento está integrada en la acción de los consorcios, priorizando la cuenca alta del Río Cuarto. Ustedes se deben estar preguntando cómo y para qué se constituyen los consorcios. Estos consorcios se constituyen entre 5 y 7 productores de una misma subcuenca, se juntan, firman un acta constitutiva junto al área de conservación de suelos provincial, quien es el encargado de delimitar cada cuenca del consorcio y también se le otorga la personería jurídica, la entrega de maquinarios para realizar las obras y en contraparte cada productor consorcista realiza la sistematización y su plan predial. En este programa provincial de conservación de suelo, que lleva, como ya dijimos, 35 consorcios conformados, tiene más de 200.000 hectáreas sistematizadas, realiza la entrega de maquinarias por el valor de 180 millones, la adjudicación de créditos blandos a tasa cero para la realización de obras prediales por un valor de 33 millones, sumados a los aportes no reintegrables otorgados a los productores adheridos al programa de buenas prácticas agropecuarias. Bueno, les compartimos algunas imágenes de consorcios constituidos en Río Cuarto y la entrega de maquinarias, por ejemplo, la semana pasada, del consorcio de General de ESA. Otras acciones que viene realizando fuertemente el Consejo de Suelo es la comunicación en redes como Facebook, Instagram y la página web y también difusión con notas en medios gráficos, televisivos y radiales. Acá podemos ver algunos ejemplos de los mensajes que se emiten por redes sociales o durante las jornadas. Hace dos años que el Consejo viene realizando una fuerte campaña comunicacional con la frase, siembra cortando la pendiente, que es la mínima labor de costo cero que podemos desarrollar para conservar nuestro suelo. Un fuerte componente dentro del plan de trabajo del Consejo son las capacitaciones a distintos públicos, profesionales, productores, estudiantes y la comunidad en general. Desde hace dos años se llevan adelante lotes demostrativos de técnicas de prevención y control de la erosión hídrica en algunos consorcios donde también se realizan ensayos. Por ejemplo, ensayos de cultivos de cobertura. Como pueden ver acá en esta figura, acá tenemos algunos ensayos con centeno. Este departamento presenta la problemática de escasas precipitaciones al final del otoño, donde se realiza la cosecha de los cultivos estivales. Por lo tanto, necesitamos generar información con siembras al voleo, con avión o con máquinas específicas para sembrar cultivos de cobertura en el momento de floración. Por ejemplo, acá con maíz, que es el momento donde más oportunidades de lluvias tenemos. Como se puede ver, al momento de la cosecha, ya tenemos establecido el cultivo de cobertura. En este trabajo, presentado en el Congreso de Aprecid por la Bolsa de Cereales, se mostró la evolución de las últimas campañas de la adopción de cultivos de cobertura en las zonas agrícolas de Argentina. En el mapa podemos ver, con un color verde intenso, que la zona sur de Córdoba se encuentra con un 28% superior en la adopción de esta técnica con respecto al 13% del uso en la Argentina. Por lo que podemos inferir que las gestiones asociadas de los consejos de suelos del sur de Córdoba reflejan este número. Bueno, otra acción del consejo muy importante que fue solicitada por este consejo a la provincia fue la realización de las cartas de suelos en esta zona. Próximamente va a estar disponible esta importante herramienta generada por el Ministerio, por INTA, por la Universidad Nacional de Río y Cuarto y por la Red de Reconocedores de Suelo. Bueno, muchas gracias por la atención y felicitaciones a los organizadores de este evento.